¿Cómo se puede generar más confianza con personas adultas cuando se trata de ayuda? ¿O con lo que te sientas incómoda hacia ellos? Tú les puedes decir, ¿sabes qué? No estoy cómoda con esta persona porque siento que... O simplemente si no estás en confianza con tus papás, puedes estar en confianza con tu abuelita o con cualquier otro tipo de adulto. Bueno, va la segunda pregunta. ¿Conoces las formas en que niñas y adolescentes piden ayuda en caso de violencia? Pues en realidad no me ha tocado vivir ese caso, afortunadamente, porque esto es algo muy malo, ¿verdad? Entonces, afortunadamente no me ha tocado vivir que alguien pida ayuda sobre que se siente abusada o siente que le están haciendo violencia solo por ser mujer. Pero si te tienes que defender, dilo de frente y dile, ¿sabes qué? No me gusta que me estés haciendo esto. Entonces, pues ya saben, aquí mi consejo. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bye.